Bueno, buenos días, nos encontramos con el psicólogo Nelson Arturo, en esta oportunidad para Nariño.info, quien quiere compartir con nosotros la próxima publicación digital del libro que acaba de redactar en cuanto a la publicación que realiza Enel, o evitar más bien la dependencia emocional, nos decía antes de comenzar con la entrevista. Pero que sea usted mismo, doctor, psicólogo, ¿de qué se trata? Cuéntenos un poco más, por favor. Cordial saludo para los amigos de Nariño.info, para las personas que nos están observando. Sí, entonces acabo de terminar el libro Cuentos de Autoestima para Niñas. Ese libro consiste en mostrar a mujeres, modelos de mujeres más seguras y exitosas, independientes. Eso se realizó, ¿por qué? Porque en mi práctica psicológica, bueno, yo atiendo pacientes, soy máster en psicología clínica, es decir, somos los que nos encargamos de atender a pacientes que depresivos, ansiosos, toda esta cuestión. Y entonces yo he notado, bueno, y la gran mayoría de mis colegas en todo el mundo, notamos que las mujeres llegan por problemas afectivos, es decir, de pareja, de dependencia, en las cuales por esa dependencia ya soportan muchos malos tratos, se quedan con parejas tóxicas por años. Entonces, y hay un miedo terrible a quedar solas, independientemente de la edad de la mujer. La cultura, los cuentos infantiles tienen mucho que ver allí, los cuentos de princesas les meten en la cabecita a las niñas desde chiquitas, que son unas princesas desvalidas que deben ser rescatadas. Entonces, obviamente hay otros factores culturales, ¿no? El factor socioeconómico, recordemos la mujer apenas está ingresando aquí en Latinoamérica a los medios productivos, eso es hace unos 30 años que cronológicamente no es casi nada. Entonces, todavía hay esa dependencia económica de las mujeres hacia el hombre, no despega plenamente todavía esa independencia. Hay factores religiosos también que se las muestra a las mujeres como serviles de los hombres, prácticamente las mujeres en ciertas doctrinas pues son ayudantes, no tienen cargos directivos, son buenas para vender cuestiones de comida, pero no ocupan cargos directivos en la mayoría de credos, ¿no? Entonces, fíjese, hay cuestiones socioculturales que conjuntamente con los cuentos infantiles hacen que ese modelo de una mujer sumisa y dócil que debe ser rescatada y ayudada y que necesita sí o sí de la pareja se imponga. Entonces, fue por eso que yo realicé esta serie de cuentos. A propósito, tengo una hija y desde niño, desde niñita, bueno, ahorita tiene nueve años, pero se los comencé a leer desde muy pequeños, cuentos de mujeres que sean más firmes, más seguras, modelos más fuertes. Mis amigos comenzaron a pedirme los cuentos y entonces fue allí cuando ya surgió la idea de compartir estos cuentos y de hacerlos más universales, obviamente, para que puedan llegar a cualquier niña de cualquier parte del mundo y que así su autoestima sea robustezca. La cuestión, aparte de los cuentos, es de autoestima, ¿no? Cuando una persona tiene baja o tiene dependencia afectiva, significa que tiene baja autoestima, baja capacidad para resolver problemas. Entonces, aparte de mostrar mujeres exitosas y ejecutivas, también se muestra cómo aumentar la autoestima, cómo hay que decirse, cómo hay que amarse a uno mismo, cómo hay que resolver problemas. Obviamente, en un lenguaje muy sencillo y muy cortico, como debe ser unos cuentos para niñas de la segunda infancia, es decir, entre cinco y nueve años, aproximadamente. Bien. Normalmente, cuando uno escribe, cuando uno redacta, se basa en algún hecho, nos dice que más que todo fue la visita de sus pacientes. Diríamos que está dirigido al género femenino prácticamente en este momento, ¿no es cierto? Sí, sí, exclusivamente cuentos para niñas. Y centrándonos más en la dependencia afectiva, ¿no es cierto? La cuestión emocional, lo diríamos así. Pero ya andando un poquito más, fortaleciendo esa baja autoestima, digamos, que tiene el género femenino, ¿cuál es el objetivo en concreto que usted busca con su escrito, con su publicación? Obviamente hay más variables, como la mencionaba, aparte de los cuentos, hay variables socioeconómicas, hay variables culturales también. Pero entonces el objetivo grande es dar una herramienta, la primera herramienta puede ser para ir cambiando ese estereotipo de una mujer débil, de una princesa desvalida que debe ser rescatada. Acá los cuentos son de chicas fuertes y seguras. Para quienes, el área de pareja o el estar casadas o incluso el tener hijos no es lo principal, como sucede en la gran mayoría de mujeres, sino es un área más, por lo cual no deben derrumbarse si esta falla. Ese es el principal objetivo, una herramienta para ir modelando, se dice técnicamente en psicología, un modelo más sano, un modelo más adecuado a la realidad. Diríamos que de alguna manera, como quitarnos ese paradigma del que fuimos presa en algún momento desde nuestra niñez, podríamos decirlo en nuestro caso, que fuimos presa de los cuentos de Walt Disney, por decirlo así, en donde están los príncipes azules y las princesas, y que al finalizar del cuento todo es color de rosa, ¿no es cierto? Sabiendo que la vida pues lógicamente no es como la pinta esos cuentos. Diríamos que la dirección o el modelo que usted intenta es más bien darle una nueva opción a esas mujeres, hacerles de alguna manera entender que no necesariamente se debe depender de una emoción o de un compañero o de una situación o de, podríamos decir, algo material para conseguir felicidad, podríamos hablarlo, ¿no? Sí, sin duda. Cuando dice que simplemente vamos a generar ese modelo, ¿qué espera un poco más allá de ese modelo? Sí, correcto. Hay otros temas, aunque esto sí es más generales de hombres y mujeres, consiste también que esos mismos cuentos, los mismos cuentos de los hermanos Green, Anderson, ellos nos muestran que la pareja vive felices, vive feliz comiendo perdiz por los siglos de los siglos, y sucede y pasa que la realidad de pareja eso no es así. La pareja en la realidad tiene problemas, después de tanto tiempo puede venir la separación. De hecho, un 90% de parejas se separan a los entre 4 y 5 años. Entonces, más adelante, se me ha adelantado usted de buena manera al siguiente libro que tengo, aunque ese sí sería general, para niños y niñas, y para niños grandes también, y niñas más grandes, o sea, ya adultas. Es decir, mostrar que la gente, desde niñitas, estar preparados para que en la pareja hay problemas y que pueda haber separaciones, y que no hay que derrumbarse, que debemos estar preparados para esa realidad. No es como en los cuentos que vivimos felices comiendo perdices, eso pasa ya. Es decir, van a haber problemas, espéralos, trata de solucionarlos y también se puede acabar. Vamos a hacer lo posible porque la relación dure, pero también hay que estar preparados emocionalmente que se pueda acabar. Bien. De pronto, ahondando un poquito ya, en quien más ha trabajado, tengo conocimiento, el doctor Ramón Torres, uruguayo me parece que es, y el doctor Walter Rizzo. He escuchado que tratan mucho el tema acerca de la dependencia emocional. ¿Sería un objetivo también sacar un libro de este calibre y de repente editar conferencias o de repente no solamente modelar con el cuento que comienza a proyectar, sino en sus mismas conferencias y asesorías posteriores, lo diríamos, ayudar un poco más a la sociedad? Sí, también está dentro de los planes esto. Un libro, ¿por qué no? Pero yo lo que he notado, le reitero, yo atiendo pacientes todos los días, de hecho me especializo en el tratamiento de la ansiedad, atiendo pacientes ansiosos con pánico todo el día. Y entonces, ¿yo qué encuentro? Está bien una conferencia, está bien un libro, pero la gente requiere formar hábitos. Y en formar hábitos, un curso viene siendo mucho más efectivo. Un curso donde te digan, mira, primero haz esto, segundo esto, tercero esto. Formar hábitos es la clave en psicología y casi que en las ciencias de la salud en general. Si tomamos el caso de la diabetes, desde chiquitos se les debe decir, bueno, el azúcar tal, el ejercicio sano, o sea, todo en la salud es formar hábitos sanos. Entonces, yo encuentro que si bien voy a sacar libros, como usted dice, conferencias, pero quisiera hacer mi aporte a la humanidad es con un curso, un curso que nos ayude. Todavía está en, todavía está en zona de planificación, digamos, pero un curso es mucho más efectivo, ¿no? Paso a paso, digamos. Es un paso a paso que dicen, mire, haga esto, segundo esto, y con una tutoría que le estén diciendo, podemos mejorar esto, porque la gran mayoría de nuestro tiempo, de los seres humanos, eso ya está demostrado científicamente, lo desaprovechamos en hábitos insanos, poco productivos, incluso tóxicos. Entonces, un curso que creo que es el siguiente paso que se viene a esto. Perfecto. No sé, de pronto, aquí quieras agregar algo más, más o menos, para qué fecha tiene ya planeada la publicación, quiénes serían directamente los involucrados para la, qué podríamos decir, planificación que se hizo el libro, dónde lo va a imprimir en caso tal, ¿sí? ¿Para qué fecha más que todo? Bueno, de momento estamos haciendo el lanzamiento virtual. Aquí en la descripción del video, pues les dejaremos el landing page, la página donde las personas se pueden inscribir para recibir el primer capítulo del libro, una muestra del libro, y ya lo podrán obtener mediante tiendas virtuales, lo pueden obtener no sólo en medio virtual, sino también en nivel físico. Los libros ahora en este momento tenemos esta bonita época, en los cuales si usted pide un libro por internet, material, es decir físico, le llega a su casa, casi siempre sin ningún sobrecosto. Entonces de momento nos encontrarán aquí en la dirección que vamos a dejar en la descripción del video, para que se inscriban y compartan ese primer e importante capítulo con sus niñas. Obviamente esto va dirigido más a padres y a madres de niñas, de chiquitas entre 5 y 9 años, y lo pueden ir compartiendo ese primer cuento. Y a quienes estén interesados ya les diremos cómo les hacemos llegar todo el cuento, va a ser en un empastado de lujo, va a quedar muy bonito el físico. Y el electrónico, pues también ahorita que ya la gran mayoría de gente compra en medios electrónicos, en tiendas como Amazon. Entonces le agradecemos muchísimo al doctor Nelson Arturo por haber asistido a Nariño.info, esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad, muy amable por visitarnos. Gracias a ustedes, gracias a Nariño.info y a las personas que nos están visitando, esperamos tener su retroalimentación de este trabajo que con cariño hemos realizado. De pronto un correo electrónico para que quien pueda observarlo pueda comunicarse con usted o su consultorio, que necesite alguna asesoría adicional personal, ¿no? Sí, claro, les voy a dejar mi página, también la anotaremos en la descripción del video. Es www.nelsonarturopsicologo.com. www.nelsonarturopsicologo.com. Ahí encuentran todos mis servicios que reitero, enfoco en la parte clínica, pero en el landing page que les vamos a dejar va a estar una dirección específica para lo del cuento. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.